Podríamos hacerlo de distintas maneras, hablábamos de que entre todos lo organizáramos de manera directa. Y la otra es que hiciéramos una colecta para contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y que se preguntara lo mismo. O sea, ¿quieres que siga de presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie? Entonces, no llevaría mucho tiempo, incluso se podría hacer hasta telefónica. Y otra parte domiciliaria. Y se tiene el resultado y se da a conocer el resultado. Entonces, el plan B sería una consulta organizada por ciudadanos. Sí, pero no podríamos dejar pasar. O sea, la consulta va a haber de una forma o de otra, pero tiene que haber, porque tiene que quedar el presidente, porque es un mandato constitucional. Y a lo mejor lo que ellos no quieren es que hacia adelante, porque se sentían intocables. Entonces, la democracia participativa es que si la autoridad se porta bien, sigue, se porta mal. Para afuera. Entonces, ¿cómo modifican el principio que ya está en la Constitución? Se dice, ah, es que no tenemos dinero. Ah, pues, y por eso no lo vamos a hacer. Pues, están violando la Constitución, independientemente de cualquier cosa. Si no lo hacemos nosotros, los ciudadanos, todos, pues, a lo mejor diez son muchas encuestadoras, pero cinco. Para que no cueste, y a lo mejor algunas encuestadoras se buscan, que sean las que menos cucharéen o que no cucharéen y que no le pongan levadura.